Nuestro recorrido en la Amazonía ecuatoriana continúa. Llegamos a Yasunilán, un parque temático de naturaleza y aventura ubicado en el puerto Francisco de Orellana, también conocido como El Coca. Para llegar al sitio se parte desde el muelle de la ciudad, navegando por las aguas del río Napo. En esta embarcación nos encontramos a un grupo de estudiantes que buscan ser los guardianes del bosque. Estamos ahorita con una jornada vacacional, guardianes del bosque. Los chicos están aquí aprendiendo justamente a valorar, a conocer la biodiversidad que tenemos en la provincia, con acciones que a ellos les permite identificarse con los especies. ¿Dónde están los jaguares? ¿Y cuál es su barra? ¡A los jaguares no se dejan! Tengo entusiasmo de conocer Yasunilán porque es mi primera vez que voy para allá. El parque Yasunilán cuenta con una gran biodiversidad y promete ser una representación del original parque Yasuní ITT. En este sector se levanta una torre metálica de observación de 36 metros de altura, siendo el punto más alto para apreciar la selva amazónica. Para los amantes del deporte extremo se pueden realizar actividades como el rappel, que consiste en escalar un seibo de aproximadamente 40 metros de altura. Cansada, duelen un poco las manos, pero hermosa la vista desde allá arriba y saber que estás escalando un seibo. Hermosa. Si la adrenalina es lo tuyo, otro deporte que se puede practicar es el canopy, deslizándote por el aire y entre las ramas de los árboles con todas las seguridades. Pues recomendaciones, pues no tenerle miedo y disfrutar más que todo de la aventura, ¿no? Que es muy bonito. Yasunilán promete ser un destino turístico único en la Amazonía que combina la naturaleza y aventura. Ronald Herrera, TC Televisión.